Mi sueño, bienvenidos al sorteo Loto. Muy buenas tardes jugadores, ya son las 3 y 9 minutos de la tarde. Transmitimos solamente vivo hasta estos momentos porque nos encontramos en la jornada de la gran obra de amor Teletón 2019. Qué alegría saludarlos, hoy sábado 7 de diciembre del 2019. Es la hora donde Loto te cambia vida. Pero todos los hondureños nos unimos en familia para cambiar vidas con Teletón. Así que estamos a tiempo para poder colaborar a esta noble causa de amor. Y los invito a que asistan a su punto de venta Loto más cercano. Y adquiera su boleto de jugadita por tan solo 10 lempiras. De esta manera se podrá divertir y ganar muchos premios al instante. Con jugadita ganamos todos. Amigos, en esta linda tarde también contamos con la grata presencia de nuestras firmas externas. Quienes están aquí siempre para presenciar la transparencia del sorteo. Y damos inicio a esta versión ganando hasta 100 mil lempiras conociendo los tres números de Pega 3. Primer número seleccionado. 10. Segundo número ganador. 0, 0. Tercer y último número seleccionado. 62. Menciono nuevamente los tres números de Pega 3. 10, 0, 0 y 62. Amigos, continuamos la diversión multiplicando su dinero con premiados y premiados mix. Así que alice su boleto porque a continuación vamos a conocer el primer número seleccionado. Primer dígito. 1. Segundo dígito. 1. Primer número ganador. 11. Segundo número ganador. Primer dígito. 5. Segundo dígito. Suerte porque este es. El 3. Segundo número ganador. 53. Los dos números premiados, 11 y 53. Amigos, si culminamos esta diversión haciendo de sus sueños una realidad con la diaria y ganar hasta 60 veces su versión. Jugadores que dirán su suerte en esta linda tarde, vamos a conocer el número afortunado. Atenta porque el primer dígito es. 5. Segundo dígito. 1. El número ganador para la diaria es el 51 con su símbolo de sueño. Policía. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar en el antebrazo izquierdo. Otros números que lo relacionan 50 y 46. Conoceremos el número ganador para más 1. Suerte porque este es el 5. El número ganador para la diaria es el 51 policía y pero más 1 es el 51 más 5. Felicidades. Amigos, si en esta linda tarde también les recuerdo que hoy es noche de super premio. En donde usted podrá vivir cada uno de sus sueños con 3 millones de lempiras que trae la jugada doble. Haz que adquiera su volento en su punto de venta loto favorito. Buenas tardes. Esto fue el sorteo loto.